Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde finales del siglo pasado, la deconstrucción, concepto creado por el filósofo francés Jacques Derrida, ha minado conceptos sólidos e inamovibles en todos los terrenos de las ciencias humanas. Nuestro invitado de hoy, el arqueólogo peruano Rafael Vega Centeno, pone en tela de juicio la idea de que el despotismo dominaba la civilización inca gracias a nuevos descubrimientos arqueológicos. Gracias por ver el video. Y precisamente para hablarnos de esta nueva visión de las civilizaciones antiguas, como la inca o incluso la egipcia, y sobre todo de la serie de conferencias que ha pronunciado aquí en París, en la última, organizada por el Centro Cultural Peruano de París, el CECUPE. Rafael Vega Centeno ha sido amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a nuestros estudios. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad belga de Lovaina en 1967, un poco por casualidad, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones? Mis padres estaban haciendo sus estudios de posgrado y, bueno, me tocó nacer ahí. Y, bueno, de ahí regresar a los 11 meses a Lima y hacer la vida, digamos. Eres el limeño, finalmente, a pesar de esos 11 meses. Sí, porque además mis padres me inscribieron en el consulado. Tengo el estatus peculiar de peruano nacido en el extranjero. Está benzo. Hay que decir que también eres doctor en antropología por la Universidad de Arizona y profesor principal en la Universidad Católica allí en Lima, en Perú. Sí. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te empujó a la arqueología, quizás la riqueza y lo mucho por descubrir que hay en Perú, en ese terreno. Bueno, debo decir que el llamado fue, tendría quizás como 9, 10 años, una carpeta, una asignación que le dieron a mi hermano. Él tenía que hacer toda una serie de gráficas de diferentes obras de arte pre-incas. Yo no sabía que existía algo antes de los incas. Y fue ver, hizo un buen trabajo el caballero, debo decir, y me fascinó, me encantó. Y dije, yo quiero estudiar eso cuando crezca. ¿Era sobre los paracas, quizás? Todo. Hizo la estela de Raimundi de Chavín, hizo un monolito tibonaco, dibujó un guaco retrato mochica, era una carpeta así grande, y me pareció espectacular todo eso. De eso a decidir que tu vida será en arqueología, hay un enorme paso, ¿no? ¿Cómo lo realizas? No sabría decirlo, porque te digo, de 9 años hasta los 17 que hubo ingresado a la universidad, no se me pasó con mi cabeza querer estudiar otra cosa. Era eso, es lo que quería yo, saber más. A ese edad tú lo que quieres es saber más de esos temas. Y ya después, bueno, póngase a estudiarlos, investigarlos. Quizás Perú es un terreno muy fértil para un arqueólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ruinas en absolutamente cualquier lugar, y por lo tanto hay problemas en cualquier lugar, desde problemas para las obras civiles, hasta esos problemas que nos gustan, o sea, el problema de investigación, temas a estudiar, ¿no? Mal que bien, ha habido cinco focos de civilización en el mundo y nos tocó estar en uno de ellos. Naturalmente. Tus estudios se centran en la organización espacial de esos asentamientos, y sobre todo, ¿dónde se encuentran el territorio? Imagino que pueden aportar mucho sobre la organización social de aquella civilización, ¿no? Sí, la idea es que toda sociedad, voy a decir una cosa más o menos obvia, ¿no? Se organice en el espacio, y por lo tanto deja una huella en el espacio. Desde la forma como construyo mis casas, como planifico el asentamiento, como construyo mis oficios públicos, como me ubico en el paisaje, todo es una huella, y afortunadamente para la arqueología, eso permite entonces, a través de esas huellas, acercarse a cómo funcionaban las sociedades, ¿no? Como decíamos, eres doctor en arqueología por la Universidad de Arizona. En Estados Unidos la arqueología es una disciplina de la antropología, ¿no? Sí. Que se esfuerza también en poner líneas universales al desarrollo social. ¿Te interesaba también la antropología? Mira, en realidad, a ver, lo que pasa es que como la arqueología es una subdisciplina de la antropología, en la academia norteamericana mi diploma sale como doctor en antropología. Pero toda mi tesis es arqueología pura. Bueno, evidentemente disfruté toda la interdisciplinaridad que había en Norteamérica con la antropología cultural, la antropología lingüística, o sea, no voy a ser majadero de eso, pero era claro que yo me iba a capacitar como arqueólogo allí, ¿no? En Occidente y en Estados Unidos hay un cierto paternalismo hacia esas civilizaciones antiguas, ese orientalismo de que tú hablas en alguno de tus artículos. Bueno, sí, es que el orientalismo va más allá de la academia, ¿no? Es algo que el mundo occidental, y voy a decir, hemos interiorizado, que es que toda civilización que haya surgido en el mundo, que no sea la griega o la romana, eran sistemas de gobierno totalmente autocráticos, con esto que llamamos los gobernantes despóticos. En parte lo que yo quise hacer es una reflexión de cómo eso había llegado a ser interiorizado en el mundo académico, pero también en el gran público. O sea, es algo que ya casi ni se discute, es más o menos obvio. Si hay civilización que no sea la que conocemos de Occidente, tiene que haber un rey dueño de la vida y la muerte de todos sus súbditos, y de la gente absolutamente abyecta. O sea, es natural para nosotros que las cosas sean así. Entonces la reflexión es, ¿y por qué pensamos que es natural? Ahí viene la investigación de cómo eso se va construyendo en el tiempo, es la manera como Occidente construyó su propia identidad. Cómo somos algo diferente en la historia, porque todo el resto, así desarrolló una civilización, nosotros lo hicimos de esta forma. Es lo que tú llamas el síndrome de los diez mandamientos. Eso es jugar un poco con la famosa película de Cecil Demil, donde nos muestra esta imagen de esclavos construyendo grandes edificios a punta de látigo, que es una imagen, como es el cine, a veces es esquemática, pero además es mucho más poderoso para hacer que la gente consuma, interiorice imágenes. Es más, yo recuerdo una vez en algún curso que una profesora hablaba de cómo cierto político se comparaba con Moisés, y un alumno dijo, si entendemos, profesora, sabemos que es Moisés, porque todos hemos visto la película. Entonces, para que veas, ese poder, creo yo, más fuerte que cualquier libro, es a veces una de estas películas, además que las hemos visto tantas veces. Ni tanto. Si seguimos la lógica de esa película, las pirámides quizás las construyó el pueblo judío, ¿no? Antes de escapar, de huir de Egipto. Puedes imaginarlo, ¿no? Ahora, se sabe, por ejemplo, que las migraciones de Palestina hacia Egipto ocurren en el Imperio Medio, cuando las pirámides hace mucho tiempo que ya habían sido construidas. Pero, a la hora de, digamos, hacer la construcción de la imagen, juntas cosas, ¿no? Entonces, ya no importa si fueron dos mil años antes de las pirámides, pirámides, construcción, israelitas construyendo, y se junten una sola cosa, ¿no? Sí, la realidad quizás fue otra. ¿Hay hallazgos arqueológicos allí en Egipto que contradicen esas tesis? Por ejemplo, que no eran tan esclavos porque a los trabajadores les cuidaba. Sí, lo que yo, bueno, no soy un especialista en Egipto, pero lo que he podido leer en las revistas académicas es que se ha descubierto, en primer lugar, que había un grupo de albañiles calificados, contratados, pagados, muy bien atendidos. Es más, sus residencias estaban alrededor de la pirámide. Y había también, lo que se dice, la mano de obra no calificada, que entraba a trabajar en un sistema rotativo. O sea, no es que estaban esclavos de por vida, sino que, qué sé yo, iban tres meses, después venía otro grupo. Y lo anecdótico de esto es que se encontró en el lugar donde estas personas encontraban algunas inscripciones que muestran que eran grupos que tenían, no, a ver, ¿cómo decir? Cierta relación hasta festiva con lo que estaban haciendo, ¿no? Los amigos de Kufú, los borrachos de Menkenra, lo cual sugiere, no sería raro, que parte de los incentivos que tenían era la bebida fermentada para participar en esto, ¿no? Trabajaban duro, pero también lo pasaban bien. Claro, y lo que yo sospecho, que ya los colegas egiptólogos avanzarán, es que esto entonces no se da bajo la lógica despótica de vas al látigo o aquí quedas, sino que hay cierto, lo que yo llamo un margen de negociación, reglas de juego de esa sociedad donde se recluta mano de obra bajo esa regla de juego y es bajo esa regla de juego que la gente acepta ir, ¿no? Justamente el despotismo es el sistema de gobierno donde el gobernante hace lo que le da la gana sin reglas de juego. Que han habido gobernantes déspotas, o que en Egipto, en los Andes, en México, o en nuestros tiempos. O sea, una cosa es la actitud del despota y otra cosa, que es lo que yo cuestiono, es que se asuma el despotismo como algo sistémico, que así era la forma de gobernar, ¿no? Y lo que demuestran trabajos en diversas partes del mundo, y los Andes también, es que no, hay reglas de juego. No son las reglas de juego occidentales. Entonces, como en Occidente decimos, ah, no hay un sistema de democracia, no hay asamblea, no hay voto, entonces despotismo. Si no es lo mismo, ¿no? Así es. Como una lógica binaria, ¿no? De blanco y negro. Si no es esto, entonces es lo otro. La historia es mucho más compleja que eso. Rafael, has editado Repensar el antiguo Perú, en el que reúnes ponencias en un congreso de arqueología que van en ese sentido. Tuviste sorpresas. Se descubrieron cosas en Perú también que podían indicar que no eran tan despotas como... Yo les pedí a todos mis colegas que participaron en ese simposio, un peligro que hay a veces en los simposios de arqueología es que se presenta alguien y dice mis nuevos hallazgos del año pasado o de este año en tal tumba. ¿Por qué? Porque puede ser una cosa muy interesante, pero no dialogas. Mira mis nuevos hallazgos y tú mira los míos. Entonces, deja de haber un diálogo reflexivo para ser simplemente una suerte de trincheramiento en lo que yo tengo y nadie más. Entonces le dije, no quiero que me hablen de sus nuevos hallazgos, quiero que ustedes hagan un estado de la cuestión, de lo que estudian, y me digan si están de acuerdo o tienen una perspectiva crítica. Y más o menos eran colegas, es una ventaja buscar como editorial o contemporáneos o menores, entonces algo de autoridad uno tiene para exigir. Y por eso el título de Repensar, porque hay varios, la mayoría de los textos que justamente hacen un balance de se piensa esto de tal cultura, pero se puede pensar de esa otra manera. Esa era un poco la idea del volumen en general. ¿Cuáles son las ideas que salieron de ese proceso? Por ejemplo, una de las más potentes es esta de que los Mochica, que últimamente han excedido tanta autoridad, no fueron ningún estado unitario, sino que estuvo organizado algo parecido, si tú quieres, a los griegos, en muchas pequeñas entidades que compartían una suerte de credo ideológico común. o que la época del Imperio Wari. Nosotros hemos pensado muchas veces que los imperios cuando avanzan cambian la economía de las regiones y la cultura. Y en eso crea su error, porque si uno revisa a mí la historia universal, ¿cuánto cambiaron los romanos de la cultura en Palestina? ¿cuánto cambió Alejandro Magno la cultura en Babilonia? Los imperios no quieren cambiar la cultura, quieren el dinero, quieren el tributo, quieren los recursos, ¿no es cierto? Entonces, es una nueva manera de verlo Wari, es decir, miren cómo estas regiones pueden haber estado bajo el dominio Wari, pero han seguido siendo muy dinámicos en desarrollo de su propia cultura. Es por darte otro ejemplo de las cosas que iban saliendo, contribuciones a las cuales estoy muy agradecido de los colegas. ¿Ha habido descubrimientos concretos en algún yacimiento arqueológico que vaya en ese sentido? Te puedo mencionar algunos que a veces ha habido mucha publicidad, pero no se le ha dado el énfasis de detalle. Seguramente se escucha hablar del descubrimiento de la tumba del señor Sipán, 1987, y estamos bastante lejos, y todo el mundo va a hablar de gran hallazgo, la sociedad Mochica, pero lo que pocos dicen es que hasta ese hallazgo la idea de la Mochica era que tenían su capital en Moche, en Trujillo, y que poco a poco habían ido conquistando toda la costa norte. Sipán estaría en una provincia marginal de esa expansión de la Mochica. Para ser un gobernante marginal parece que no le estaba haciendo nada mal por la riqueza que tenía. Es ahí donde se fue a pensar, no, este es, si quieren, utilizando el término occidental, este es rey ahí donde está, no es ningún dignatario provinciano. Y empezó a ver, entonces, el centro a lo mejor no es Moche, o Moche es simplemente el centro del Valle de Moche, y hay otros lugares. Eso es, por ejemplo, cómo ese hallazgo, desde ese punto de vista, empezó a marcar un quiebre en cómo se vivía en la Mochica. Con los warios es una cosa parecida, no encontrar una tumba de élite en un valle pequeño como Guarmey o en otro con Espíritu Pampa. Digamos, hay muchos hallazgos que, primero, son espectaculares. Yo siempre digo, los hallazgos más espectaculares son los de campo, pero los más trascendentes son los de laboratorio, donde el dato, después de la gran publicidad y la belleza, empieza a ser procesado, pensado, y uno se da cuenta la trascendencia de lo que uno tiene en manos. Tu libro, Repensar el Antiguo Perú, estamos viendo su portada, podría haber sido Deconstruir el Antiguo Perú. ¿No has utilizado el tema de Derrida? ¿Es más delicado, quizás? De Construir ha significado que ya teníamos, digamos, un nuevo modelo. Si tú quieres la palabra, Repensar. Creo que hace más justicia a lo que se presentaba, que era comencemos a volver a pensar una cosa así. No es que ya tenemos algo totalmente desarmado. Eso hubiera sido quizás un poco pretencioso para el momento en el libro. Ha estado en una conferencia para el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, pero también para el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Sí, bueno, en realidad yo estoy acá gracias a que me invita y me financia en estar acá en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y dentro de esta institución fue clave la iniciativa de invitación del Centro de Estudios de Estudios en General de América Precolombina y ahí hay dos colegas que tienen toda mi gratitud, la doctora Isha Pachirvayá y la doctora Karelin Kunil que son los que promovieron que estuviera acá y además el CECUPE me dio la oportunidad de ir más allá del ambiente con estudiantes universitarios y tener algo del gran público de París. ¿Cuáles han sido las reacciones ante tus conferencias? ¿Son cosas que ya se sabían quizás aquí en Francia o no? ¿O tú aportas elementos interesantes? Espero haber aportado, sí, la gente ha sido muy amable en los comentarios elogiosos y yo siempre tengo que descartar cuánto de eso es amabilidad y cuánto de eso sea en serio pero creo que en fin el balance positivo algunas propuestas en borrador para futuras colaboraciones que es lo que más me interesa la contribución francesa a la arqueología peruana no es lo abundante que por ejemplo la norteamericana nos llegan colegios norteamericanos con mucha frecuencia pero no siendo muy abundante ha sido muy trascendente hablando de los trabajos bueno para comenzar de Nathan Bartel sobre el periodo temprano de la conquista yo llevo 20 años enseñando un curso de historia del Perú y mando a todos a leer Nathan Bartel y podrán pasar no sé 30 años y el libro seguirá teniendo vigencia es tremenda obra es los trabajos de Claude Chochard de Daniela Valé hay contribuciones que han sido también hitos muy importantes en entender la historia del Perú prehispánico y me interesa mucho que esa escuela francesa no se caiga están los esfuerzos como digo de Aicha Bachir Bachá en Paracas pero quisiera que haya más esperemos aprovechamos que estás aquí con nosotros para que nos cuentes cuáles son los problemas de la arqueología en Perú en nuestros días quizás el pillaje la explotación salvaje de yacimientos arqueológicos ese es un problema crónico lo que llamamos la huaquería el saqueo de los sitios y más poderoso que eso el comercio ilícito el tráfico negro que hace que en realidad nosotros decimos el huaquero el que va y escava es el eslabón es como el cultivador de coca es el eslabón más débil o sea la mafia de tráfico que hace que de repente uno se entere que en una ciudad en Noruega hay una subasta y hay piezas y esas ¿cómo llegaron allí? ese sí es un problema pero en la actualidad enfrentamos algo nuevo que tiene que ver con evidentemente el avance del desarrollo económico de todo país y es la afectación de los sitios de los yacimientos por el avance urbano por el avance agrícola por el avance minero o sea somos un territorio donde bueno habían 10 millones de habitantes antes de que lleguen los españoles entonces estaba plenamente poblado en Lima por ejemplo en Lima las empresas de gas tienen que tener un equipo de arqueólogos al costado porque están haciendo las zanjas y en calles de la ciudad actual de repente escavan a metro y medio y hay un cementerio prehispánico cosas así casi como en Roma claro pero sí es que a veces se piensa que por no sé qué razón que como que Pizarro llega al Valle de Rima que era un valle medio deshabitado no era un valle muy fértil estaba tremendamente poblado y este llegan además llega Pizarro llega en febrero con un sol esplendoroso creo que todo el año iba a ser así ya tú sabes que Lima ocho meses del año más bien está nublado pero el hecho es que había una población muy sólida económica muy poderosa y que era además producto de miles de años de ocupación hay templos contemporáneos con Chavín edificios contemporáneos con lo que es Mochico Nazca hay edificios de la época Guari hay edificios contemporáneos con Chimó y hay edificios Inca toda la historia o desde yacimientos de cazadores recolectores de los primeros habitantes todo está en Lima y así cada valle cada región una razón maravillosa para viajar para visitar Perú y no solamente ir a Machu Picchu yo reniego a la gente que va con los tours de 3-4 días hay otras cosas hay otras cosas muchísimas gracias Rafael Vega Rafael Vega Centeno por haber estado aquí con nosotros que siguen tus investigaciones apasionantes permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Ian Bordelás que se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Lima seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional de Radio Francia 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 de Radio Francia